muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y es el día que todos estaban esperando es el día que al fin ya estoy grabando desde la comodidad de mi cuarto como es habitual a ver desde el día que tengo un sueño asqueroso que son las 4 y 24 y he viajado todo el día en viajar como que me pone exhausto no sabes por qué estás ahí sentado pero te cansa igual vamos a ver que tenemos por aquí conoce al final de él este es él el marido de firina bueno yo creo que esto es lo más cercano a un capítulo qué qué voy a hacer en mi historia grabando mostrarles en a ver vamos a seguir bien me dieron 6 hollitas en la otra cuenta me dieron 8 era un primero 2 y luego me dieron 6 no sé por qué sinceramente vamos a ir recordando todo esto y yo creo que lo que vamos a hacer en este vídeo pues le voy a contar un poquito de 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 toda mi experiencia 3 de 4 me estaría como quedando 1 un obrero que vayas a ver dios dónde está porque tengo 3 de 4 aquí está siempre me olvido de esta isla nueva que es la que compré ahora esto vamos a ver cómo vamos aquí dos quemas bien dos quemas vamos a yo creo que aún así alimente me va a seguir costando dos gemas vamos a apagar esas dos gemas no obviamente a ver también la pata de pollo que me falta para esto bien dónde estaba aquí igual como les digo me sigue poniendo dos quemas y la verdad que voy a apagar ya de una vez porque voy a pedir ahí bueno lo que vamos a hacer es pagar este muchacho lo vamos a llevar este muchacho en mi idea era no pagar nada pero bueno pagamos este muchacho y ahora vamos a conseguir ese corazón este para allá sacar ese pergamino cada vez que tenemos genios a saco qué mierda que te dan loco yo tengo y me van a dar otra mierda épica más mala suerte no donde y lo peor es que no me dan el corazón como si fuese poco bueno vamos a esperar este minuto que bueno como tengo activada camala y no creo que tarde mucho y lo que vamos a hacer vamos a hacer bueno más de contarles un poquito voy a empezar contándoles un poquito mientras hago estos esta mazmorra esta creo que es la que había empezado sí como es más o menos todo lo que aconteció no obviamente si usted está en el grupo de whatsapp ya lo sabrán o sea que podrían bien adelantar toda esta parte porque no va a tener mucho sentido para ustedes porque porque esto me pone el alex bone pensé que me había puesto el alex bone de nivel bajo pero no bueno resulta resulta que el día 24 creo 24 25 por ahí aproximadamente me fugue a ver a neia o sea me fui no de vacaciones no sé si son de vacaciones pero si me fui a visitarla una semana y algo y básicamente era por eso que estaba grabando en condiciones que no eran las más favorables al menos para mí primero por un lado porque no había conexión la conexión fatal tanto la conexión de red de lo que vendría a ser wifi como la conexión de datos y tal fatal entonces obviamente se me dificultaba grabar por ese tema luego perdón perdón en el bostezo luego como si eso no fuera poco obviamente no llevé el ordenador tuve que haberlo llevado pero bueno no sé como que me iba a pesar más el bolso y tal entonces llevar el portátil la verdad que no sé no me terminaba de compensar aparte si no sé no lo vi en serio en el momento porque de hecho no pensaba grabar nada pero bueno al final terminé grabando uno que otro vídeo bueno uno que otro vídeo no todos los vídeos que han visto estas últimas semanas las últimas dos semanas los he grabado ya entonces básicamente esa es la razón y ustedes dirán Dicta y por qué andabas en plan misterioso y normal porque en ella es suscriptora y era era una sorpresa ¿no? entonces si yo lo decía en un vídeo ya lo iba a ver y ya no iba a ser una sorpresa para los que quieran saber casi se muere un infarto cuando me vio obviamente porque todos nuestros planes de visitas eran luego de lo que vendría a ser recién en marzo o sea que le caí un par de meses antes y un par de meses antes y casi se muere un infarto pero bueno esa es una historia para otro vídeo no amerita no amerita aquí ¿no? esto era más o menos para contarles un poco de qué ha pasado aquí en mi juego en todo este tiempo ¿no? entonces lastimosamente la carrera también la tuvimos que grabar ya pero bueno todos ustedes ya lo fueron viendo más o menos en lo que se pudo ir grabando ¿no? entonces conforme a lo que vendría a ser mi juego ¿no? o sea aquí he vendido varios monstruos que ya sabía o sea que ya no quería venderlos porque si bien eran apareables me gustaba tenerlos ahí pero bueno los he vendido para poder crear algunos hábitats más he comprado esta isla de una buena vez la de magia que para mí es de magia digo que es de magia porque no sé no sé si soy yo o si le pasará a todos pero de pronto como que tengo más monstruos de magia que otros monstruos entonces en esta isla que es una de las más grandes pues me viene bastante bien en esta isla sin los potenciadores si no me equivoco entran 1, 2, 3, 4, 5 entran 4, 8, 9 entran 9, 10 entran 10 hábitats legendarios sin los potenciadores poniendo los potenciadores pues hay que hacer hay que sacrificar un hábitat legendario y bueno yo sacrificé este también de acá arriba porque no me llega hasta ahí o sea bien podría creo yo o no otro acá no podría poner donde tengo este pero acá arriba si podría poner uno pero no me llega el potenciador disculpe disculpe hay otro costecito creo que voy a estar hace un rato así que bueno otra cosilla que también aconteció aquí es que compré un par de espacios vamos a eliminar esto que me molesta ahí compré un par de espacios en esta cosa que también me va a ayudar a eliminar aún más hábitats legendarios perdón hábitats normales para poner legendarios y no es que me haga falta no es que tenga bueno vamos si por ahí acá por ejemplo en lo que vendría a ser esta isla ya no tengo cupos por ejemplo tengo que mover algunos hábitats de aquí ya veré que hago pero mi idea es quedarme con 3 hábitats de cada uno ponganle más o menos o 3 y algunos 2 dependiendo vamos a ir viendo vamos a ir viendo y seguramente aquí quiero mover un par de cosas en la isla de agua así que seguramente mañana haga un vídeo haciendo esto porque no quiero que este vídeo sea muy largo entonces a ver lo que vamos a hacer es ahora terminar de reclamar este pergamination o no o no que cabrón que no me quiere dar pero si acabo de hacer un cruce épico y no me quiere dar porque vamos esto es un corazón o no esto es ya me veo pagando eso porque esta porquería no me lo da bueno otra cosa porque estoy tan apurado con este tema porque yo no sé si es por la mala conexión que no creo no creo sinceramente simplemente creo que Social Point me troleó el tema de los vídeos en todo creo que fueron como 5 días del evento este donde daban los pergaminos para los cofres en realidad de su hiperio no solamente no me dejaba ver la cantidad que debería ¿no? sino que cada vez que veía un vídeo no me daba un cofre escribí al soporte obviamente no me dieron ni 5 pero bueno entre vídeo y flauta ahí tengo que abrir este cofre entre los cofres gratis que me han dado más miren en todo el evento si saqué 10 cofres estos de de los del pergamino de Cyperion es mucho me han salido la verdad muchísimo más aquí y los que he juntado de los eventos y tal he llegado a esos 8 entonces ¿qué tocaría ahora? pues reclamar ese pergamino rojo que tenemos ahí ya tendríamos 9 y luego comprar cofres y desear que no me salgan me he guardado ciento y piquito de gemas que son 10 cofres yo creo que 11 11 cofres no de estos que están aquí valen 10 gemas cada uno obviamente vamos a comprar el de uno este pequeño con mi suerte mira se puede esperar cualquier cosa así que ahora vamos a sacar este pergamino y vamos a comprar unos cofres a ver qué tal después aquí en el relicario he conseguido algunas reliquias pero son bien marillas ya podemos ver aquí que no sé si se acuerdan que cuando hicimos las guías de las reliquias parecía que íbamos a tener un espacio tope pero no pues se van almacenando cada vez o sea siempre hay dos filas aquí cuando nosotros completemos estas 5 por ejemplo que me faltan se me va a abrir otra fila abajo o sea es como que siempre se van ampliando y como pueden ver tengo unas reliquias bastante valillas a ver qué más otra cosa que valga la pena mencionar tengo algunas reviews para hacer algunas reviews por ejemplo aquí tengo la review de Sir Animatronicus que lo tengo que hacer más o menos por aquí tengo la review de Nishan Bodyguard aquí tengo la review de esta gordita que tengo que hacer también de la cerda pero la verdad que no he tenido tiempo la verdad de hacer tantas reviews de hecho si no me equivoco tengo 2 o 3 ya subidas en privado que las voy a publicar cuando no tenga algún vídeo para subir pues publico eso y por lo menos no los dejo sin contenido es como un as no bajo la manga alguno tiene que otra cosa no hay mucho más que mencionar la verdad bueno esta nueva isla esta isla la remodelé toda no sé los que ya hacían los vídeos hace rato recordarán como es que estaba antes y cuando digo remodelé es un decir porque lo hizo en ella en realidad todo lo que está aquí lo remodeló ella yo tenía otra idea para la taberna y los cositos pero y los obreros pero no se pudo así que lo terminamos haciendo así yo creo que quedó bastante chulo que otra cosa mencionar pusieron un nuevo libro pusieron un nuevo libro que no es ninguna ciencia la verdad seguramente ya muchos lo habrán visto fue una caca la verdad bueno por lo menos aquí bueno whitewalker no aquí panda claus lo vamos a sacar este mes de rosti creo que puedo crearlo también y bueno y por lo menos es que no me apura llevar esto porque solo me daría una ronda 5 la verdad pero ya aquí donde hay células de the giver justo justo este no creo pero este otro puede que porque voy a sacar a frostbite ahora holder se puede comprar y luego me quedaría esos otros dos y me sumaría unas 14 celulillas eso estaría bien la verdad lo que podemos hacer que ya me da pena entrar al pvp porque ya me la veo venir que me quitaron un montón de copas porque tenía más muy temprano yo no puedo creer como esta gente está en legendario 4 o rozando legendario 4 o sea macho deberías estar más arriba deberías dejar este lugar aquí en legendario 4 para la gente novata como yo todos con un asequi menos mal que menos mal que un runasa un runasa cuando empieza la batalla todos los aliados ganan 10.000 puntos de armadura bien que quieren que les diga o sea sin palabras no sin palabras ya era difícil sin esto y ahora con esto por más que tengan escudo el noqueo les aplica igual o sea que al carajo esos escudos todos tienen bien otro escudaco ahí en toda tu cara tú no tú no tienes realidad sí también realidad trampa ahí me quito velocidad qué carajo para como eso no como si no era lo suficientemente posibilidad curativa no macho respira profundo respira profundo es que es lo que te queda respira profundo vamos ya a ver si acabamos con esto de una buena vez no tenía que fallar obviamente tenía que fallar vas a seguir activando reliquias así como una detrás de la otra o carajo antes ya era difícil tener que lidiar con la gente que uno tenía que ir como prediciendo las runas que podía llegar a tener enemigo y tal ya era bastante difícil y ahora nos suman esto que como que es más difícil todavía a ver si no me equivoco este tiene pesadillas y no se va a morir en realidad me hubiese convenido matar al World Gore porque es el que tiene daño pero es que este cabrón lo único que falta que me empieza a congelar una y otra vez una y otra vez una y otra vez y no bueno no me lo mató seguro el cabrón seguro mira este cabrón quedó pero a nada de morirse bueno bien bien no estuvo tan mal no estuvo tan mal parece que estuvo mal por el tema de que justamente me congeló a los dos que iban a atacar pero no estuvo mal porque se va a morir ahora porque ya no tiene un escudo así que se tiene que morir acá me van a matar no sé que me mataban ya de una vez a Alex Bond este cabrón se muere entonces ahora directamente le vamos a cargar un individualazo aquí pum fallamos pero obviamente no sé que esperaban si esperaban que le acierte no se ve en todos los vídeos porque obviamente en el pego yo no acierto ataques por lo menos nos vamos a ir curando si seguimos fallando no bueno ahí está bueno ganamos uno ganamos uno que carajo y seguía seguía activando reliquias ya estás muerto macho ya estás muerto ahí te va la reliquia maestra que lo revive y mata todos mis monstruos vamos a salir porque en realidad esto lo hice como pasatiempo pero vamos a salir aunque podría atacar a este ya que estamos porque este está fácil hongo ojo ojo donde nunca tienen que desaprovechar la oportunidad de atacar a un enemigo fácil siempre que voy a un enemigo fácil sácate hay que aprovechar vamos a darle con este casi que tampoco pero bueno ahí pum sale especial también a tope a tope listo perfecto insta delete súper sencillo entonces ahora sí ahora sí nos vamos a salir vamos a ir a ver qué tal con ese corazón que se está se está haciendo de robar la verdad ese corazón es como el amor de ella ¿no? no quiere ver ¿dónde está? ahí ahí pum pum y joder esto no es normal esto no es normal porque el último el último corazón que pillé es ayer fue de ayer es que no quiero pagar en serio vamos son tres que ustedes dirán dita qué rata que eres pero pero es de ayer o sea el último corazón lo conseguí ayer no entiendo por qué no me lo das si ya pasaron muchas más de ocho horas cabrón vamos a hacer otro ataque y me parece que lo voy a comprar directamente como para no renegar más porque no apetece la verdad renegar ya da bastante reña con esto son dos a 130 joder bueno este este vamos donde la la llanara esa me meta ah no 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 esto no está tan mal esto no está tan mal de hecho esto podría salir bien ay la cabrona tenía que quedar viva pero 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 capaz podemos noquearla 20.000 23.000 si la verdad que por 3.000 cuando te lo veo perfecto no soy yo jugando eh aplico un estado negativo quien lo diría ahí pum obviamente no no la podemos no quiero otra vez pero ya está listo no fue la gran cosa bueno ganamos nuestros ataques esto es algo que no pasa muy seguido quedé muy muy cerca de legendarios 4 en esta temporada que pasó muy muy cerca espero quedar en legendarios 4 en esta temporada actual como para que me den alguna reliquia no como que ya las reliquias están a tope entonces vendría a pie bueno en un minuto y yo vamos a hacer la última chance si reclamo esto y no me dan un corazón y ya está o sea lo compro porque no tengo más ganas de renegar vamos a poner no 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 porque voy a seguir subiendo esos hábitats del nivel no lo voy a hacer ahora lo voy a hacer mañana cuando remodele acá tengo pensado quitar algunos hábitats y poner un mínimo dos más de agua que ya me van a dar porque los de agua también están petados por suerte no estoy no tengo ningún legendario ahí en fila de agua por ejemplo pero los de magia si los de magia antes los tenía aquí pues ya se me llenaron de espacio aquí en esta isla lo que más conviene es poner como el rejunte de los hábitats normales porque hábitats legendarios entran cinco que la verdad que son muy pocos pero de los hábitats normales entran nueve y bastante bien o sea nueve bien cuadrados con decoración y todo como me gusta como corresponde así que eso es desde mi punto de vista lo que más conviene yo pondré ahí tres y tres y tres seguramente ponga los tres de rayo tres de agua que voy a sacar de aquí arriba y tres de metal eso es más o menos lo que tengo no sé si lo voy a hacer en vídeo o si directamente lo haré y luego lo mostraré vamos a ver ahí está el condenado corazón al fin entonces venimos a reclamar este pergaminote dámelo todo para mí y ahora llega el momento de la verdad vamos a ver donde me salga la primera a ver y hay gemasas ahí me duelen me duelen me salió la primera no me la creo no me la creo no me la creo no me la creo y vamos a ver ahora tengo que reiniciar el juego para que me den el superior entonces vamos a reiniciar ahora mismo como que la pantalla seguramente a ustedes les giró para todos lados pero que no iba a ser un corte para iniciar el juego la verdad que no no la marita bueno no me salió tan mal la jugada no me salió tan mal 10 gemasas no es tanto la verdad por lo menos ya con esto tengo el último y para las casas no voy a andar quejando ya me había venido que no lo conseguía que me arruinaba todo el el evento esta porquería a ver quiero a mi superion quiero a mi superion estoy como notando que no me están dando mi superion con discreción ¿no? como que mi superion novedades acá ya me estaba así ya me estaba como que poniendo de los pelos entonces ahora lo que tendríamos que hacer es esperar este minutillo y ponerlo a cruciar es muy importante que lo pongan a cruciar porque bueno seguramente ya lo habrán visto ustedes pero en el facebook de social también pusieron eso en el facebook de monster legend pusieron que teníamos que tener los monstruos eclosionados así que bueno es una caga para los que están cortos de espacio es una caga pero bueno igual de todas formas como dije en el grupo de facebook a esto de los cofres le quedan como 7 días o sea que en realidad no creo que no creo que que pongan el evento antes de estos 7 días seguramente tienen un par de días más así que bueno yo creo que por ahí iremos dejando este vídeo no hay mucho más que comentar la verdad empecé a activar a este cabrón lo activo bueno de vez en cuando para ir subiendo solo que empecé a gastar el oro en realidad porque tenía 300 o sea tenía 3 mil y pico de millones y los ratos 72 horas como que brillan por su ausencia entonces dije bueno vamos a empezar a gastar el oro si está tarde o temprano hay que gastarlo por eso me compré la otra isla estoy subiendo los hábitats que me quedan a nivel 4 que no necesito subirlos pero bueno subimos igual como para ya estén listos no sé es como para no tener los obreros al pedo aquí cerca de la taberna almacén no libro libro no aquí épico es épico el cabrón no ahí está su imperio utilizar en teoría debería de tardar la mitad o no yo no sé un día porque no está esta cosa esto esto porque en realidad no me lo no me lo muestra ¿esto qué es? ah estos son los monstruos por si wow células VIP a tope no 370 son muchas gemas ¿dónde se supone? acá ahí también puedes aprovechar la oportunidad para cruzar y exclucionar algunos monstruos épicos claro deberían de tardar la mitad o un 30% menos bueno no sé el tema es que algo menos tarda así que bueno mañana a esta misma hora más o menos un poquito más tendrá el superien terminado y no no le haré una review sinceramente no creo tengo como otras reviews más importantes que hacer así que bueno chavales yo creo que hasta aquí vamos a ir dejando el video seguramente bueno en realidad no sé si yo voy a hacer un video comentando mi experiencia en el viaje y mi experiencia en la convivencia con esta muchacha va a ser demasiado cursi lo voy a empapar de ternura entonces no creo la verdad que valga la pena empaparlos con ternura pero vamos a comprar esto acá si me siguen saliendo hoyas ahí porque ya me voy a salir del juego tengo unas cosas que grabar en mobile legend así que voy a dejar este video subiendo y voy a grabar de mobile legend pero debería de en realidad debería comprarme células de cloud pero bueno no porque bueno aunque en realidad si quería esperar a ver porque también me faltan de cruz boy y de y de jazz astur pero bueno capaz si todo no sale y bueno me conviene comprar de cloud esto lo estamos comprando yo ya tengo como pueden ver muchas células tengo un mood flow al 130 y tengo para 130 ojalá al 105 y tengo para subir otro al 105 o sea que el tema es que las estamos comprando para avanzar un poco en el reto que vendría a ser el reto de las mecenas del doctor victor reto evento como quieren llamar ustedes vamos a terminar por lo menos para sacar la comida y vamos a ver si podemos llegar mínimamente a sacar la runa aunque si la sacamos con oro bueno bienvenido sea el monstruo no llegamos ni de coña pero bueno por lo menos llegar a la runa únicamente vamos y terminamos de comprar esto perfecto y yo creo que me llevo 1800 y pico de 2000 2000 bundos no sé si llegaré la verdad no creo ya no creo ni que llegue la runa pero bueno voy a seguir intentando capaz que esto con el bug de celulares madre mía hubiese sido un huelazo que nombre raro te pasaría la verdad pero lo estoy creando también así que porque no lo tengo así que bueno ya vale poco más que decirles no queda sinceramente mucho más que comentarlas ya obviamente ya empezaré a grabar con regularidad así que de a poco nos iremos poniendo a raya así que espero que el video les haya divertido ya saben que a mi esto mucho no me gusta hacer estos videos así que no tiene carácter informativo pero bueno por lo menos este es un video ahora estoy en casa otra cosa que algunos sabrán seguramente es que falleció mi gato que fue justo un día antes del viaje eso fue como un golpe bajo pero bueno llegué a casa hoy y mi madre me había traído otro gato y es blanco así que no es dorado no es como el rey pero bueno es blanquito así que ya empezarán seguramente a ver fotos de ese gato en mis redes sociales así que bueno fuera de eso poco más que decirle la verdad no queda nada voy a ver que hago ahora y voy a hacer esto esto que me estorba dejarlo ahí quiero que todos los obreros estén aquí mirándome y bueno uno vemos que se fue este se fue directo a la taberna así que bueno chavales poco más que decirles lo dejo aquí así no lo hago más largo un saludito y los dejo en el panda y y y y y y y y